Quiero decir algo, no tenía pensado hacerlo, pero es algo que esta mañana tocó mi corazón. Sabéis que tenemos dos cultos, hasta agosto, que solo tendremos uno, y lo que solemos hacer, si el culto empieza a las diez, a las nueve y media es juntarnos para orar. Hoy, como podéis ver, es culto joven. A veces pasa desapercibido, porque nuestros jóvenes sirven cada domingo, pero digamos que cada trimestre queremos darle ese lugar a los jóvenes de nuestra iglesia. Siempre, siempre, cada domingo preguntamos en la oración, ¿hay alguien que sirve por primera vez? Pues normalmente los cultos jóvenes es lo suyo, hoy nadie servía por primera vez. Y eso para mí, como miembro de esta iglesia, es una bendición, porque quiere decir que nuestros jóvenes no esperan a su culto joven para servir, sino que pudiendo estar en cualquier lugar, como jóvenes que son, pudiendo hacer cualquier cosa, cada domingo deciden estar aquí, sirviendo a su iglesia y sirviendo a Dios. Y eso me bendice como miembro de esta iglesia, pero también como madre de adolescente. Saber que hay un equipo que durante todo el año está trabajando con nuestros jóvenes, está creando el ambiente, las oportunidades, las actividades, para que se apasionen por Jesús y para que cada domingo con excelencia quieran servir a Dios y a nuestra iglesia. Y yo creo que debemos darles un aplauso en señal de agradecimiento. Así que gracias a los líderes que dedican tanto tiempo y por si queréis identificarlos, tenemos a los grupos de conexión en las primeras filas. Nos faltan también varios adolescentes porque están en otros campamentos disfrutando y es que el verano es para eso, para ir de campamentos, para disfrutar y para recibir del Señor. Y ahora sí quiero pasar al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Durante estas semanas que lo he estado preparando, realmente he sido muy bendecida y eso es mi deseo para la iglesia, que Dios pueda bendeciros a través de lo que ha puesto en mi corazón. El título se llama ¿Y ahora qué? Se llama ¿Y ahora qué? Porque quiero que cuando finalicemos este tiempo juntos podamos cada uno de nosotros responder a esta pregunta. Pero antes de que la podáis responder, vamos a dejarla a un lado y vamos a responder otras preguntas que nos van a llevar a responder a esta con claridad. Así que no me quiero olvidar de la presentación porque en el primer culto me la dejaba atrás y ahí está. Quiero que respondas quién es Jesús, pero que lo compartas con quién tienes al lado. Si no quieres, no, lo puedes hacer para ti. Pero si eres una persona que te apetece saludar y relacionarte, mira al que tienes al lado y un, dos, tres, dile quién es Jesús para ti. No debería costarnos. Si eres una persona creyente, supongo que contestarás lo que yo contesto. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Salvador, Jesús ha muerto y resucitado por mí. Pero quizás hay aquí personas que no conozcan a Jesús. Yo me he encontrado con muchas personas que para ellos Jesús es un revolucionario, que lo fue. Para ellos Jesús, hay gente que dice que es el mejor orador de todos los tiempos, que lo fue. Hay quien dice que Jesús es una persona muy buena, que también lo fue. Pero una cosa que impactó mi corazón este año es que me he encontrado con gente que no sabe quién es Jesús. Este año en mi trabajo me he encontrado con niños que no sabían quién era Jesús. Yo decía, en un país como España, con una tradición religiosa como la que tiene este país, ¿cómo puede ser que nos crucemos con gente que no sepa ni siquiera que pasan Navidad y que se celebra en este país en Navidad? Y eso impactó profundamente mi corazón. Pero ahora quiero que respondas otra pregunta, y esta sí que quiero que la hagas para ti. Y es, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Un, dos, tres? Quiero decirte que esta pregunta no la puedes responder de manera intelectual. Lo primero será, o sea, si eres creyente te habrá pasado como a mí, Jesús, pues lo primero en mi vida. Pero quiero decirte que son tus actos, tus decisiones y tus acciones las que van a responder por ti a esta pregunta. Yo no puedo decir que Jesús es lo primero en mi vida si en mi trabajo, en mi vecindario, entre mis amigos, no saben que soy creyente. Yo no puedo decir que Jesús es lo primero en mi vida si yo no tengo una relación con Él. Yo no puedo decir que Jesús es lo primero en mi vida si yo no amo como Jesús me ama. Porque la realidad es que nosotros podemos saber cosas, podemos saber quién es Jesús. Pero saber quién es Jesús no lo hace lo primero en nuestra vida. Luis, por favor, ponte de pie. ¿Quién diría? Es fácil la pregunta. Vemos a Luis y lo vemos fuerte o débil. Fuerte. ¿Fuerte o muy fuerte? Yo lo veo muy fuerte. Ahora, si yo le digo, Luis, ponte aquí. Santino, ¿te quieres tirar? ¿Qué te coge Luis? ¿Qué diríais? Pues es fuerte, pero bueno. Su madre me dijo, que sepas que yo me tiraría. Y es que eso es así. Saber quién es Dios no quiere decir que confiemos nuestra vida a Dios. Creer, confiar, tiene que ver con tirarnos y saber que Él nos va a coger. Cuando tú crees y confías en alguien, depositas tu vida en Él. Porque mira, quiero que respondamos juntos estas dos preguntas a la luz de la Biblia. Es cierto que yo te podría decir quién es Jesús, pero la realidad es que la única forma de saber quién es Jesús es yendo a la Biblia. Si tú defines quién es Jesús fuera de la Biblia, no estás definiendo al Hijo de Dios. Si tú crees una definición de Jesús a partir de lo que escuchas, a partir de lo que lees en otros lugares, que no es la Biblia, será muy parecido seguramente, pero el Jesús que tú te crees no va a ser el Jesús que te salve, no va a ser el Jesús que murió y resucitó, no va a ser el Hijo de Dios. Necesitamos ir a la Biblia para saber quién es Jesús, porque sólo ahí nos vamos a encontrar con el verdadero Jesús. Y yo me gustaría ir al libro de Juan y voy a tratar el capítulo 17, pero antes me gustaría hacerte un contexto de Juan, porque esto es como a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, pero yo llego a una conversación con mis amigas y llego tarde y me entero, pero me entero a medias, ¿no? Pero maravillosa amiga que llegas y te dice, espera que te pongo un contexto. Y con tres frases, como que tú ya estás al día y puedes opinar y entender todo muchísimo mejor. Pues el contexto de la Biblia es muy importante. Por eso quiero contarte brevemente quién es Juan y qué propósito tiene el libro de Juan. Para empezar, Juan es uno de los doce, es un discípulo de Jesús. Pero no sólo es uno de los doce, es uno de los tres. Sabéis que Jesús tenía sus tres. Él decidió a tres de sus discípulos mostrarle de una manera más profunda e íntima y revelarse mucho más que al resto. ¿Por qué? Pues porque Jesús lo quiso así. Juan escribe este libro desde la experiencia. Y lo puedes ver y lo veremos en el capítulo 1. Juan no va escribiendo lo que pasa en el momento. Este libro es transcrito cuando ya todo pasó. Juan conoce el final y escribe esto. Y este evangelio se conoce como el evangelio del amor. Muchísimos teólogos hacen referencia a Juan como el evangelio del amor. Y a mí no me suena raro que esto sea así y que al mismo tiempo Juan se haga referencia a sí mismo como el discípulo amado por Jesús. Hay quienes dicen que esto lo hace como prepotente, como orgulloso, como destacándose entre todos los discípulos. Yo me quedo con los teólogos que quieren revelar a Juan como una persona que se ha encontrado con Jesús, que ha visto su amor y que ante ese amor todo lo que escribe apunta a Jesús desde el amor, incluso como él se siente. Yo soy un discípulo amado por Jesús y por eso todo su libro apunta a Jesús desde el amor. Y ese es el título que cada persona que se encuentra con Jesús puede atribuirse. Cuando tú te encuentras con Jesús entiendes que eres amado por él y que eres su discípulo y que él te ama de una manera incondicional. Pero además, fíjate, y esto me maravilla, tenemos cuatro evangelios. Hay tres que se llaman sinópticos. Esto se llama así porque son muy parecidos. Son libros que narran una historia, son históricos, son cronológicos, pero Juan se aparta de todos ellos. Juan no tiene nada que ver con los sinópticos porque Juan tiene un propósito claro. Y él lo dice en el capítulo 20 y dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, ya están en otro, yo te voy a contar otra cosa. Y lo que Juan quiere decir es, lo que he escrito yo es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan es que la gente cuando lea entienda quién es Jesús. Y por eso he elegido un capítulo de este libro. Y me maravilla porque si tú lees la historia o lees los evangelios, ves a Juan como un hombre orgulloso. Un hombre, bueno, pues lo llamaban los hijos del trueno, dicen que por su carácter. Hay un momento en que ve que todo se va de madre, que la gente no está entendiendo a Jesús. Y dice, Jesús, manda fuego del cielo y acabemos ya. ¿Quién no ha querido en algún momento decir esto aquí, vamos, que manda fuego del cielo, que tú puedes y vamos a por otros? Si habrá gente para estar predicando. Ese hombre, ese hombre que quería arreglar todo con fuego, ahora escribe diciendo, ama, Jesús me ama, amor. Señor, ¿qué ha pasado en la vida de Juan? Un hombre que para decir quién es Jesús solo narra siete señales. Dice, hay muchísimas, pero voy a narrar siete. Pero lo que sí que voy a hacer es hablar todo el tiempo del amor. Porque mira, yo me he visto muchas veces diciendo, Señor, si tú hicieras este milagro, seguro que se convertía esta persona. Pero lo que Dios me ha hecho ver es que los milagros pueden impactar, pueden asombrar. Pero cuando tú te encuentras con Jesús y con su amor, eso transforma vidas. Jesús y su amor transforma vidas. Y cuando tú tienes a Jesús, al Jesús de la Biblia, al Hijo de Dios, su amor está en ti. Y cuando la gente lo ve, no puede resistirse. Puede ver su amor a través de ti. Y este es Juan, el que escribe. Un Juan impactado por el amor de Jesús. Y ahora sí, me gustaría ir al capítulo 17. Y el capítulo 17 empieza así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Estamos ante una oración. Jesús iba a orar. Y digo yo, ¿nos sorprende que Jesús ore? No. Lo hemos visto durante todo su ministerio orar al Padre. Pero déjame volver a contextualizarte qué está pasando aquí. Empieza diciendo el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús. Quiero decirte que después de esto, llevo varios años con este capítulo en mi corazón. Y realmente es un capítulo que está revolucionando mi vida, la manera de relacionarme con Jesús, la manera de entenderlo. Y es que estas cosas que habló Jesús se refiere de lo que pasa desde el capítulo 13 al capítulo 16. Juan, digamos que podemos dividir su libro en dos partes. Del 1 al 13, del 1 al 12 va a contar siete señales. Es decir, en esos 12 primeros capítulos nos va a presentar a través de cada señal diferentes aspectos de quién es Jesús. Nos va a decir que él es el pan de vida, nos va a decir que él es el agua, que él es todopoderoso, que él es el hijo de Dios. Y una vez que termina su ministerio, llegamos al capítulo 13. Y el capítulo 13 empieza la última cena. Si tú lees los sinópticos, pensarás que la última cena fue rápido. Llegamos, partimos el pan, te digo que tú me vas a traicionar, te digo que tú me vas a negar tres veces y nos vamos. Pero no. Si tú lees Juan, y esto es lo que me maravilla de Juan. Juan, dicen los teólogos, que es un libro profundo, íntimo, teológicamente complejo, pero a la vez simple. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, puedes llegar a entenderlo, puedes llegar a ver quién es él y a transformar tu vida. Y eso es lo que nos cuenta Juan. Utiliza desde el capítulo 13 hasta el 17 para narrar la última cena. Y empieza así. Lo voy a resumir brevemente, pero te invito a que, por favor, esta semana puedas leer desde esta perspectiva el libro de Juan. Créeme que cambiará mucho de lo que tú, o por lo menos eso pasó en mí, cambiará mucho de lo que yo pensaba de este momento. Bueno, pues Jesús va a la última cena. A mí me encanta imaginar, los que me conocen sabéis que soy artista y todo lo que leo necesito verlo. Así que estamos en la última cena. Aposento alto, los 12 con Jesús. Una cena de amigos. Porque Jesús era amigo de sus discípulos. Vale, no era una relación fría, no era una relación distante. Eran amigos. Y allí están sentados. Y Jesús sabía que iba a morir. Pero decide dedicarle un tiempo a los suyos. ¿Y qué es lo primero que hace? Lavarles los pies. Antes de hablar, antes de decir, le lava los pies. Y quiero decirte que en aquel entonces, lavar los pies era mucho más denigrante de lo que te puede parecer ahora. Para empezar, iban andando con sandalias y por tierra todo el tiempo. Imagínate, sudor, tierra, barro, todo lo que eso puede suponer. Había gente dedicada en las casas solo para lavar los pies. Y un maestro, desde luego, jamás lavaría los pies. Y vemos a Jesús doblando sus rodillas para poder decirles, actuar como yo actúo, amar como yo os amo, servir como yo he servido. Y después de eso, vemos como Jesús prepara a su equipo. Si Juan, digamos que del capítulo 13 al 16, es un resumen, como vamos a ver, del ministerio de Jesús. Jesús, el 17 es el resumen del resumen. No sé si hay futboleros, pero esto es lo que va a pasar un poco hoy cuando juegue España. Su entrenador los va a coger ahí un momento y les va, no a contar cosas nuevas, a recordar las estrategias, lo importante, antes de lanzarlos al campo. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que España va a jugar solo y su entrenador se va a quedar en el banquillo. Pero tú y yo, cuando jugamos, Jesús viene con nosotros. Y esto es lo que pasa, que Jesús va y empieza a hablarles y a decirles, chicos, recordad, recordad lo que os he dicho. Y aquí nos va a decir el texto que ellos sabían que Jesús era Dios. Eso ya no era oculto para ellos. Ellos sabían que estaban sentados con el Hijo de Dios. Y ahí Jesús primero los prepara y les dice, acordaos, voy a morir y a resucitar. Imagínate que tú estás con tus amigos y uno te dice eso. Bueno, el momento se pone tenso, pero él los anima. Bueno, luego dice, Judas, bueno, el que moje va a traicionarme. Imagínate cómo se pone la situación. Luego dice que Pedro le va a negar tres veces. Y ahí sale Pedro, uno de mis discípulos favoritos. ¿Yo negarte? Jamás. Y ahí nos podemos ver todos reflejados. Porque ¿cuántas veces no le hemos dicho a Jesús yo contigo hasta el final? Y luego ha cantado el gallo y hemos dicho. Y eso es lo que pasa, que vemos a Jesús diciéndoles, chicos, vais a dar fruto, vais a dar mucho fruto, pero tenéis que permanecer en la vid. Chicos, va a venir aflicción, va a haber problemas, pero yo voy a estar ahí. Y les presenta el Espíritu Santo. Y les dice, no os preocupéis, porque yo me voy a ir. Aún tengo cosas que deciros, pero me voy a quedar con vosotros. Y es ahí cuando les dice, voy a permanecer aquí con vosotros. El Espíritu va a venir y yo voy a seguir dirigiéndote. Y les habla, como vamos a ver, del amor. Del amor de una manera diferente a como antes lo podían haber escuchado. Y los anima y los anima y los encomienda y los envía. Y eso es lo que ha pasado, ¿vale? Todo esto es lo que ha pasado hasta antes del capítulo Juan 17. Léanlo, por favor. Y ahora viene el resumen del resumen. Jesús se pone a orar. Y yo digo, todos sabían que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios. ¿Por qué ora? Si ya Dios les había hablado de manera directa. ¿Era necesario? Bueno, yo creo que Jesús nos quería enseñar la importancia de orar al Padre. Y esto, voy a hacer un paréntesis, porque ha tocado mi corazón. ¿Cuántas veces estamos en la mesa con amigos y traemos al Padre en oración? A veces decimos, ah, tienes un problema, voy a orar por ti. Y alguien me dijo, ora, ora. ¿Por qué? Jesús ha orado solo muchas veces. Pero también nos enseña a orar juntos, a orar en cualquier lugar, en una mesa, comiendo con amigos, de manera distendida. Mis amigos y yo muchas veces decimos que nos encanta tener conversaciones que cambien el mundo. No sé si alguien tiene conversaciones de estas. Te pones a hablar y dices, buah, qué guay sería hacer esto, ir allá, y buah, si hiciéramos esto, la de personas que podrían creer en Jesús. Y cambiamos el mundo y de repente nos vamos cada uno a su casa. O hay un problema y decimos, yo lo haría esto, o Jesús lo haría de esta manera, tenemos que actuar así. Pero Dios me ha dicho, ora, ora con tus amigos, cuando vayas a la cafetería, cuando estés en tu casa, cuando estés con tu familia. Y esto es una de las cosas que Dios ha puesto cuando yo leía esto. Y cierro el paréntesis. Mirad, esta oración es conocida como oración sacerdotal. Hay quien dice que es el lugar santísimo de las Escrituras. Juan 17, esa oración del Padre, del Hijo al Padre. Y vamos a ver por qué. Dice así, ha pasado todo esto, siguen en la última cena, ¿vale? Yo creo que esta cena tuvo que durar un par de horas porque Jesús, cuando lo leáis, ha enseñado mucho. De hecho, yo digo, si a mí me dieran a elegir dónde poder volver, yo creo que diría, yo quiero ir a la última cena. Porque qué bonito, qué bonito estar ahí con el Hijo de Dios, recordando y siendo enviada y viendo todo lo que Él tiene para decir a estos discípulos. Y empieza así, Padre, perdón que no lo he dicho, vamos a dividir la oración en tres puntos, ¿de acuerdo? Y empezamos con el primer punto. Jesús intercediendo por sí mismo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para hacer. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está pidiendo gloria para Él, pues desde luego que no encaja. Un Dios humilde, un Dios que sirve, un Dios que ha hablado todo el tiempo del Padre, no pide gloria para Él, pide gloria para el Padre. Él estaba contando lo que iba a pasar, Él estaba diciendo, Dios se va a glorificar porque yo ahora voy a morir y voy a resucitar. Y en eso van a saber que soy el Hijo de Dios. Eso va a dar sentido a los tres años de enseñanza. La resurrección de Jesús es lo que va a hacer que de un hombre bueno pase a ser el Hijo de Dios. Que de un hombre que dio todo por los demás pase a ser la persona a través de la cual tú y yo tenemos acceso al Padre y podemos salvarnos. Y eso es lo que está aquí diciendo Jesús. Y eso es lo que cada creyente debe buscar en su vida. Con todo lo que hagas, glorifica a tu Padre. Que allí donde estés y aquello que hagas pueda hacer que otros puedan darle la gloria a Dios. Y sigue así, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Hijo verdadero a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el mensaje. Esto es, si tuviéramos que quedarnos con algo, es esto. Jesús viniendo al mundo, haciéndose hombre, un Dios que se limita en tiempo y espacio. No porque lo necesitaba, sino porque te amaba. Él muere y resucita. Y esto no lo va a hacer más Dios. Esto no lo va a hacer más poderoso. Esto no le va a dar más potestad. Esto lo hace porque te ama. Y esa, y esa es la clave de todo el mensaje de Jesús. Él viene, muere y resucita porque te ama. Y quiero, a partir de aquí, ver en la Biblia quién es Jesús. Y déjame ir a este mismo libro, al primer versículo. Acordaos que Juan escribe sabiendo todo lo que va a pasar. Conoce el final, pero empieza así. Acordaos que su propósito era que todos conozcamos quién es Jesús. Y en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las... Ay, perdón. ¿Me podéis seguir? Aquí, perdón. Todas las cosas por él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Te recuerda algún versículo, algún lugar de la Biblia? A mí me lleva a Génesis. En el principio. Otra vez. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, dijo Dios, el verbo, sea la luz. Mira, Dios no tenía que hablar. Dios es Dios. Podía haber elegido hacer así. Podía haberlo pensado. Podía haberlo hecho en un segundo. No tuvo por qué ser ni siete días, ni cien años. Podía haberlo hecho como él quisiera. Y decidió utilizar el verbo. Porque Jesús, el Espíritu y el Padre, estaban en la creación. El Jesús que vino a morir por ti es el que sustenta la creación. Es el que ha creado todo. ¿Tú crees que alguien que ha creado todo necesita morir por alguien? Y quiero oír a Colosenses. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dice Hebreos que en él se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder. El Dios que te ama y el Dios que ha muerto y resucitado por ti está sosteniendo el firmamento en el que vives. Tú estás hoy aquí porque Jesús sostiene el planeta, las galaxias, el universo. Tú estás hoy aquí porque Jesús ha querido que tú estés aquí. Y volvemos a Juan y Juan 1.14 dice Y aquel verbo que nos queda claro que es Jesús Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué es gracia? Escuché una definición que me encantó y desde esa la hago mía Gracia es algo bueno que no merecemos La gracia es algo bueno que no merecemos Lleno de gracia y de verdad La verdad es Jesús Jesús es algo tan bueno que tú y yo no merecemos Que no hay nada que tú y yo podamos hacer Y eso es lo bueno Que no hay nada que tú y yo podamos hacer Él se da por amor a nosotros Y dice Juan 14.6 Señor, no sabemos a dónde vas Así que, ¿cómo podemos conocer tu camino? Porque claro, hay que seguir a Jesús Pero, ¿cómo seguimos a Jesús? Y Él dice ¿Qué camino? Yo soy el camino Yo soy el camino, soy la verdad y la vida Disculpadme que vamos aquí Y contesta Jesús Nadie, nadie llega al Padre Si no es por mí Si tú realmente me conocieras Conocerías también a mi Padre El camino Es glorificar a Dios con cada cosa que hagas El camino es apuntar a Jesús Con cada decisión Este versículo dice que Jesús es el camino La verdad y la vida Cuando no hay vida ¿Qué hay? Si no hay vida, hay Muerte ¿Qué había antes de la creación? No había vida Había caos Había destrucción Si Jesús no está Hay muerte Pero no solo Muerte Para nuestra esperanza Para el día de mañana Destrucción y caos Aquí en la tierra Mira a tu alrededor ¿Qué está pasando hoy en día? Las vidas están rotas Están destruidas Hay una pregunta que me hace mucha gracia Es Ay, es que si Dios existiera No estaría pasando Todo esto que pasa Y eso es lo que estamos hablando Jesús es real Pero para que haya vida Tiene que estar Jesús Y cuando no está Jesús Pasa todo lo que nos rodea ¿Y cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo seguir a Jesús? La única forma de conocer Al Hijo de Dios Es yendo a la Biblia No hay más Todo lo que tú crees Fuera de la Biblia Te lo has creado tú Pero eso no salva Y mira Te voy a hacer una pregunta Que tocó mi corazón Cuando yo preparaba esto ¿Cuándo fue la última vez Que regalaste una Biblia? ¿Cuándo fue la última vez Que regalaste una Biblia? Porque es importante Hablar de Jesús Y yo lo hago Me encanta Pero si tú quieres Regalar a Jesús a alguien Regálale una Biblia ¿Sabes cuál es el problema? Y te voy a confesar Una experiencia Que no tenía escrita Pero como la confesé En el primer culto Pues ahora también Te la cuento a ti Y es que Yo este año Trabajé de profe Y quería hacerle un regalo A mis alumnos de sexto Que se iban al instituto Así que dije Bueno, soy profe de reto Pues una Biblia Es lo suyo Pero luego pensé Ojo, es que yo quiero hacerles Un regalo Que les haga ilusión Y no sé yo Si una Biblia Pues les va a hacer Mucha ilusión Entonces me edité Otros regalos Estuve ahí Hablando con mi familia Y alguien Y con gente Que no es de mi familia Y alguien me dijo Sara Tú no sabes Si tus alumnos Si tus alumnos van a leer A alguien aburrido Estamos cansados De gente aburrida Tú buscas gente Con la que reír Con la que disfrutar Y Jesús es eso Por eso que regala una Biblia ¿Sabes qué pasó? Finalmente regalé una Biblia A mis alumnos de sexto Y los dos alumnos Que pensé Que no le iban a gustar nada Impactaron mi corazón Claro, las familias O sea, los niños Que tienen familias creyentes Pues como yo ¿Cuántas Biblias tienes en casa? Echa cuentas Pues muchas Tú dos Hay quien tiene Tenemos la de jóvenes Tenemos la de liderazgo Tenemos la de niños Yo tengo una Biblia Para el matrimonio Una Biblia para mi hijo Otra para el adolescente O sea, tenemos ilías Para todo Pues esta niña me dijo Ay, profe Mi Biblia en mi casa Está tan rota Qué bueno tener Una Biblia nueva Y tengo otro alumno Con necesidades especiales Con un diagnóstico Muy complicado Un alumno al que no puedes Pues como yo soy De abrazar a mis alumnos No, no puedes tocarlo No puedes abrazarlo Este alumno Me dio un abrazo Cuando vio la Biblia Me dio un abrazo Y esto no lo cuento Para decir Oh, no, lo cuento Porque la palabra de Dios Tiene poder Tiene poder Regala una Biblia ¿Sabes qué? Hay un montón de países Que no pueden tener Una Biblia en casa Porque se juega en su vida Y la de su familia Hay un montón de países Que si tú le cuentas Que si tú le cuentas Que vienes el domingo Porque quieres Con las puertas abiertas A un culto Lloraría Porque no se lo cree Hay gente Que para lo que Para ti, para mí Es una rutina Para ellos es un sueño Hay gente que está muriendo Por querer leer Jesús intercede Jesús intercede Por sus discípulos Este Jesús Que es Dios Este Jesús Que fue el que estuvo En la creación Que no necesita nada Que lo tiene todo Pero que te ama Está sentado Con sus doce ¿Quién no va a querer estar? Bueno Ahora está sentado Con sus once Vale, Judas ya se fue ¿Quién no quiere Estar sentado En esa mesa? ¿Quién no quiere Estar sentado En esa mesa? Pues en la segunda parte Dice He manifestado Tu nombre A los hombres No voy a leerlo todo Vale, voy a leer Lo que está subrayado He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo me diste Ahora han conocido Todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Han creído Que tú me enviaste Yo te ruego por ellos He sido glorificado En ellos Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros No ruego que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco yo Soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste Al mundo Así yo los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también ellos Sean santificados En la verdad Jesús Después de orar Al Padre De pedir Que sea glorificado A través de todo Lo que va a venir Ora por su equipo Ora por tu equipo Estás orando Por tus líderes Estás orando Por tus pastores Estás orando Por tus responsables De grupo de conexión Estás orando Por tus amigos Porque todos Somos un equipo Porque yo tengo Que llevar el Evangelio Allí donde esté Porque tu hermano En la fe También tiene un llamado De llevar el Evangelio Estás orando por ellos Porque Jesús Nos enseñó Que tenemos que orar Y Jesús Rápidamente Voy a pasar Este punto No dijo Señor Mételos en una burbuja Y que no les pase nada Jesús dijo No los quites del mundo Han creído en mí Ahora se quedan aquí En medio de todas Las dificultades Pero tú Protégelos Porque sabes Cuando crees en Jesús No todo se vuelve Color de rosa Como se dice Va a haber problemas Va a haber dificultades Pero ¿Quién está con nosotros? El Espíritu ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor Gozo Paz Paciencia Todo eso Está contigo Porque Jesús Está contigo Y Jesús Es aquel El único Que puede salvar tu vida Por eso ahora Antes de seguir Quiero hacer La primera pregunta De ¿Y ahora qué? Yo te he contado ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús se limitó? Se hizo hombre Por el único Por la única razón De que te amaba Él Vuelve a recuperar El plan De Génesis Viene a la tierra Muere Y resucita Para que tú y yo Podamos tener acceso Al Padre Para que tú puedas Tener la vida eterna Y no solo te dice Oye mira He muerto y resucitado Para que tú tengas vida eterna Te dice No Yo voy a estar contigo Cada día Tu problema Es mi problema Tu situación Es mi situación Mira me encanta Porque no te creas Que todos los que hemos pasado Por aquí Hemos hablado A mí una de las cosas Que me gusta Es no decir Lo que voy a predicar A las personas Con las que voy a compartir aquí Porque para mí También es una confirmación Del Señor El mensaje Y cada uno De los que ha pasado Yo decía Pero Me está resumiendo Lo que Dios ha puesto En mi corazón Por eso que Sé que Esto es lo que quiere Dios En esta mañana Y quiero preguntarte ¿Quieres que este Jesús Sea tu Señor y Salvador? ¿Quieres que Jesús Sea parte de tu vida? ¿Quieres que Este dirigiendo Tu vida? ¿Quieres una vida eterna A su lado? Solo tienes que decirle Jesús Creo que tú eres El Hijo de Dios Creo que tú Viniste a la tierra Que te hiciste hombre Que moriste Y resucitaste Por mis pecados Sé que soy pecador Y te pido Que puedas restaurar Mi vida Que puedas Estar a mi lado Cada día Quiero ser tu Hijo En el nombre de Jesús Amén No sé si alguien Ha hecho suyas Estas palabras Esta mañana Hay alguien Que no conocía a Jesús Que lo haya hecho Simplemente quiero saberlo Porque tenemos Un regalo para ti Así que si alguien Ha hecho de Jesús Su Señor y Salvador Esta mañana Puede hacerme una señal O al finalizar el culto Puedes dirigirte A nuestro equipo de puerta O de intercesores Que va a estar encantado De hablar contigo Y ahora seguimos Y ahora seguimos Seguimos con el último punto Y es que yo os decía Que me encantaría Estar en esa mesa ¿A quién no le encantaría Estar en esa mesa? Pues Jesús El sumo sacerdote Por eso se dice Que es la oración sacerdotal Porque Él Porque Él es el intercesor De intercesores Es el camino al Padre Ha intercedido Por Él mismo Ha intercedido Por sus discípulos Y me diréis Bueno Los discípulos Eran enviados Pues porque era su misión Ellos han sido enviados Ahí estuvieron Mano a mano Con Jesús Eso es cosa De los discípulos Pero Jesús Que es Dios Transciende La línea Del tiempo Y el espacio Y te lleva A esa mesa Tú estuviste En el corazón De Jesús Y en la conversación Con su Padre En la última cena Y escucha bien Dice así No ruego solamente Por estos Por los discípulos Sino también Por todos Por todos Los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Y esto Transciende Generaciones Y ahora Por tus antepasados Por ti Y por los que van A creer A través de ti Jesús A través de este capítulo Y esta oración También tiene un llamado Para nosotros Y dice Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Padre En mí Y yo en ti Que también Ellos Sean uno En nosotros ¿Para qué? Porque si son uno El mundo creerá Que tú me has enviado Guau 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 Quiero decirte Que aquí Jesús Está presentando A la iglesia No está la palabra Iglesia Pero aquí Ya está poniendo Un camino Esa iglesia Que él vino A crear Que se sustenta Y de la que En él Y que él Es la cabeza Pero además Nos está pidiendo Algo Que es Estás unidos Motivo de oración Que yo no sabía Unidad En las iglesias De Vigo Estás unidos Porque así Sabrán Que tú me enviaste Pero unidos ¿Cómo? Como el Padre Conmigo ¿Tú crees que podemos Tener esa unidad? Eso Eso Como diría yo Es lo bonito Que no hay manera De que tú y yo Tengamos esa unidad Si no es Con Jesús En nuestra vida Cuando el Espíritu Está en nosotros Entonces Podemos tener Esa unidad Y sabes Uno de los mandamientos Que Jesús le dio En esa recapitulación Y que también Menciona al final De este capítulo Para que el amor Con que me has amados Este en ello Y yo en vosotros Sabes que dice En el capítulo 13 Después de lavarle Los pies a sus discípulos Os doy un nuevo mandamiento Que os améis unos a otros Como yo Os he amado Que también os améis unos a otros ¿Por qué? Porque en esto conocerán Que sois Si tuvierais amor Los unos por los otros ¿Tú crees? Y yo digo Esto no es un nuevo mandamiento Si Jesús lleva hablando Del amor todo el tiempo Con estas palabras Quiere enfatizar Que ahora Que ahora En lo nuevo que vendrá Por encima de todo Está el amor Y que la única manera De amar Está yendo a Jesús En nuestra vida Porque sabes Que he descubierto Que tú solo vas A volcarte Con las personas Que amas Nunca tenemos tiempo Pero que te llame Tu amiga Y que tiene un problema A mí me ha pasado Lo dejo todo Ahí aparece el tiempo Que tenga tu madre Un problema Ahí ha pasado ¿Por qué? Porque las amas Escuché una oración Que impactó mi vida Y la intento hacer Mía cada día Señor Enseñame a amar A las personas Como tú las amas Señor Enseñame a que me duela Como a ti te duele Cuando alguien se pierde Porque la única manera De que tú y yo Salgamos de estas puertas Para afuera Es que nos duela Como le dolía a Jesús Que la gente Se esté perdiendo Y esto es la responsabilidad De cada creyente Tomar nuestra cruz Cada día Esto es un mensaje Para cada uno de nosotros Porque no basta Con saber Quién es Jesús La Biblia dice Que estés pendiente De tu salvación Que te ocupes En tu salvación La Biblia dice Que tomes tu cruz Cada día Y le sigas Porque es muy fácil Muy fácil Quitarle el primer lugar A Jesús Cada día Estamos rodeados De un montón de cosas Que nos dicen Todo lo contrario Y en medio de eso Tenemos que levantarnos Firmes Y buscar a Jesús Es responsabilidad De cada creyente Tener comunión Con Jesús Para que como iglesia Podamos estar unidos Y sabes Cuál es la unión En Cristo El mensaje Que tenemos Que bonito Me encantó Lo que pasó hoy Y yo lo he experimentado Como creyente Sales fuera Y vas a una iglesia Y sientes Que estás en casa No sé a quien Le ha pasado A mí me ha pasado Estar viviendo fuera Ver que todo es diferente Pero entrar en una iglesia Y sentirte en casa La gente Va a conocer Que Jesús Es real Y que puede cambiar Su vida Cuando lo vean A través de ti Y decía Gabo Nuestra identidad Que estamos llamados A hacer Eso me ha pasado A mí muchas veces En mi juventud Yo me acuerdo De quedar con mis líderes Con mis pastores Es que yo sé Que tengo un llamado Es que yo sé Que Dios tiene algo Para que yo haga Pero no descubro Que es Que será Lo que Dios Quiere que haga Y sabes Que pasó Que empecé A leer la Biblia Y es claro Y es claro Y déjame enseñártelo Perdonadme Lucas Palabras de Jesús Predicar A todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Mateo Id Y haces discípulos A todas las naciones Hechos Me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Juan Como me envió el Padre Así os envío yo A vosotros Marcos Id Por todo El mundo Id Fuera Caminad Moveros No van a venir A la iglesia Nadie va a venir A buscar Quien es Jesús Aquí dentro Y estar aquí Es importante Jesús Nos mandó Congregarnos La manera De estar unidos Y de amarnos Es juntarnos Pero vivir a Jesús Glorificar a Jesús Es de lunes A lunes De lunes a sábado Cuando estás ahí fuera Glorifica a Jesús Habla de Él Y ven el domingo Y celebremos juntos Todo lo que Dios Está haciendo Porque sabes Una de las cosas Que me da mucho miedo Ahora se habla De que la gente Que vive en el primer mundo Tiene problemas Del primer mundo Pero a mí me da miedo Que como iglesias Del primer mundo Tengamos problemas De iglesias Del primer mundo Porque hay hermanos Como decía antes Que dan su vida Que caminan Que se esconden Para poder adorar Juntos al Señor Y tú y yo Tenemos la libertad De regalar una Biblia Tú y yo Tenemos la libertad De hablar de Cristo Abiertamente Tú y yo Tenemos la libertad Como pasó el mes pasado De caminar por las calles Cantando Y proclamando Que Jesús vive Tú y yo Tenemos la libertad De pedir un permiso Y hacer un concierto Y declarar Quién es Jesús No perdamos Esa oportunidad Una vez que conoces A Jesús Si tú sigues aquí Ese es tu llamado No hay otro Dios te dio dones A cada uno de nosotros Nos dio dones Según su multiforme Gracias A cada uno diferente Te dio un lugar En el que estás Y te dio un mensaje Que cambia vidas A ti te toca Buscar la forma De llevar Allí donde estás El mensaje De Jesús Y déjame Brevemente Brevemente Ponerte Unos ejemplos Porque yo soy de ejemplos Mi familia dice Que pongo demasiados ejemplos Entonces se burlan de mí Pero es que a mí Lo práctico Es lo que me sirve Porque lo otro Pues me quedo como en el aire ¿Quién es este hombre? ¿Alguien lo reconoce? ¿No? Sabemos que vivió hace tiempo Porque lo tenemos En blanco y negro Henry Dunant ¿A alguien le suena? Muy bien Cruz Roja Te cuento Este hombre Era un empresario Que fue A hacer negocios A un país Que estaba en guerra Y cuando llegó Había una guerra Había pasado Y se encontró Un montón de gente herida Porque ¿Sabes qué? Antiguamente Cuando se enfrentaban Dos países Imagínate que se enfrenta Francia contra España O Inglaterra Venga Vamos Vamos a ponerlo más Inglaterra contra España ¿Dónde van a quedar Los heridos de España? En Inglaterra ¿No? ¿Y dónde van a quedar Los heridos de Inglaterra? En España Pero había una ley Que a mí Como española No me dejaba ayudar A los heridos de Inglaterra Así que moría Un montón de gente Igual que había una ley En los otros países Que no podían ayudar A sus heridos Y este hombre Un hombre creyente Dijo Esto no puede ser Jesús por encima De las banderas Por encima de los países Por encima de las leyes Ama a las personas Y empezó A moverse En un pueblito Donde él estaba Que había ido a hacer Otra cosa Totalmente distinta No había estudiado Una carrera Ni se había formado Ni tenía pensado Montar la Cruz Roja Él estaba en un pueblo Esperando que Un mandamás Lo pudiera recibir Que al parecer No lo recibió Porque estaban en guerra Pero Jesús Lo había llevado allí Y empezó a ayudar Empezó a ayudar Y a ayudar Y en diez años Se había montado La Cruz Roja Y sabes qué Cuando estaban en guerra Y veían una bandera Eso quería decir A esta persona No se le toca Porque es neutral Porque está ayudando Sabes qué Ahora Hay países Que se han quejado Porque como la cruz Denota algo religioso Pues claro La Cruz Roja Pues interpretar Entonces también Utilizan una media luna Para no herir sensibilidades Pero la realidad Es que un montón De ministerios Aldeas infantiles Eso suena También fue creado En el corazón De un creyente Te sigo contando rápidamente ¿Te suena esta mujer? Corrie Ten Boom Una alemana Que en medio De un exterminio Ella no tenía problemas No era judía Nadie la iba a tocar No había estudiado Para esconder gente Pero amaba a Jesús Y amaba A la gente Que Jesús amaba Y dijo Pero cómo puede ser Que por el simple hecho De ser judíos Los estén matando Y sabes Qué hizo esta mujer Contra todo pronóstico Arriesgando su vida Y la de su familia Hizo un agujero En su casa Búscalo en internet Es impresionante Hizo un agujero En su casa Y escondió A cientos de judíos A los que le salvó La vida Su familia Fue a un campo De concentración Su padre murió En el campo De concentración Seguir a Jesús Y glorificar a Dios No va a hacer Que todo salga bien Pero vas a saber Que estás en el lugar Donde estás Hacer un agujero En tu casa No necesitas estudios No necesitas preparación Necesitas tener El corazón de Jesús Y llorar Por los que Jesús llora Harriet Tumba Mujer Negra Y esclava Que fue Liberada En Estados Unidos Tú volverías A un lugar Donde te han hecho libre Y ya te digo yo Que la esclavitud De aquella No es como Te lo puedes imaginar Había sido maltratada Tenía problemas Dolores de cabeza Por los golpes Que había recibido Pues yo Personalmente Entendería El Señor me liberó Pues a vivir mi vida Ya evangelizo Por donde soy libre Ella dijo Yo no puedo Dejar a mi pueblo Hay gente Que está Donde yo estaba Tengo que ir Y salvarlos Y volvió Volvió y liberó A más de 300 Personas esclavas Arriesgando su vida ¿Tú crees Que alguien estudia Para ir de fugitivo Y que quiero decir Con esto Que allí donde estás Dios tiene algo Para ti Que nos preparamos Tanto Y es genial Yo soy la primera Que me encanta estudiar Y me encanta Prepararme Y me encanta Ser excelente Cuando hago arte O cuando hago cosas Para llevar a Jesús Pero que todo eso No te impida Tener a Jesús Allí donde estás Porque Jesús Quiere usarte Con tus dones Hoy y ahora Y la última persona Que quiero traer Hoy aquí Es SDG ¿Sabes quién es Este compositor? SDG ¿Te suena? Me estoy moviendo mucho Porque esto me emociona Profundamente Sebastián Bach ¿Quién no conoce a Bach? Vale Y me dirás JSB SDG Bueno SDG Quiere decir Solo a Dios Gloria Este compositor Conocido en todo el mundo Vivió en la época Del protestantismo Cuando iniciaba Fue amigo de Lutero Tuvo relación Muy íntima con Lutero Para estudiar la palabra Para saber quién era Dios Era un músico De una saga de músicos ¿Vale? Esto a mí a veces digo Pero esto me da Un poco de envidia Porque yo digo Si yo naciera En una familia de artistas Seguro que estaba yo triunfando Y esto a veces pasa ¿No? Que tenemos una saga De músicos Padres Nietos Pues él era de esta saga Tenía todo para triunfar No tenía que hacer nada Y no triunfó Nadie quiso escuchar a Bach Mientras él vivía Pero él decidió Que todo Lo que él hiciera Con el don que Dios Le había dado Porque también hay gente Que a través de los dones Y cómo se prepara Puede adorar Y glorificar a Dios Iba a SDG Solo a Dios Gloria Y las canciones de Bach Muchas no tenían letra No te creas Que escribía un mensaje Era música ¿Y sabes qué pasa? ¿Que quién es hoy Bach? Porque ¿Sabes qué pasa? Cuando tú glorificas a Dios Con lo que haces Dios lo utiliza Y no te estoy diciendo Que te vaya a hacer famoso Porque hay a quien Lo lleva a la muerte Te estoy diciendo Que lo va a utilizar Que Dios ve tu corazón Y que si tú quieres glorificar a Dios Él lo va a hacer ¿Y sabes qué pasa? Que hoy Bach Se estudia en todos Los conservatorios del mundo ¿Y sabes qué dicen? Que no se puede estudiar a Bach Sin entender su fe Porque entonces No entenderíamos Sus obras Así que todo músico Que estudia Bach Va a leer Quien es Jesús En la vida de Bach Por eso Iglesia Quiero terminar Antes de hacerte Una pregunta Con dos frases ¿Sabes quién es Nietz? ¿Creyente? No No es que fuera ateo Es que estaba totalmente En contra de Jesús Dedicó muchos esfuerzos Para tirar por tierra Quien era Jesús Y escuchó una música de Bach ¿Y sabes qué dijo? Escuchar la música de Bach Puede hacernos pensar Que Dios existe ¿Sabes quién es Steve Jobs? ¿Sí? Que no tiene Una manzanita en su casa Es el creador de Apple Cuando celebró Una fiesta en su casa Quiso que tocaran Bach Y cuando interpretaron Bach Él dijo Tu interpretación Es el mejor argumento Que he oído nunca Sobre la existencia de Dios Cuando tú glorificas a Dios La gente ve a Dios Cuando tú Tienes una relación con Jesús La gente va a ver a Jesús Y por eso Yo ahora quiero preguntarte ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer Iglesia? Porque mira Es duro Pero es real Jesús es el Hijo de Dios Y nos ha dado un propósito Id y predicad el Evangelio Allí donde estáis Y cuando tú no haces Lo que Jesús nos envía a hacer Jesús no es lo primero En nuestra vida ¿Dónde te ha puesto Dios? En tu trabajo En tu barrio En tu iglesia ¿Dónde tienes lugar? Allí glorifica a Dios Glorifica a Dios Uno de mis mayores miedos Es acomodarme Porque es muy fácil Acomodarse Porque es muy fácil Vivir de rentas Es muy fácil Poder haber tenido Una experiencia con Jesús Y decir Yo ya lo conozco todo Ya lo sentí Ya tuve mi encuentro con Él Encuéntrate con Jesús Cada día Solo así como iglesia Tendremos unidad Como iglesia unida Como iglesia en vivo Y como iglesia en todo el mundo Solo así cuando tú vayas a otro lugar Te vas a sentir en casa Porque somos hermanos en Cristo Porque nuestro Padre Está en los cielos Porque nuestro hermano mayor Es la cabeza Y eso es lo único Que nos puede unir Predicar el mensaje De Jesús Mira a tu alrededor Cuando salgas ahí fuera Nos venden Que vivimos En una sociedad libre Nos venden Que hay normas Para ser libres Están creando leyes Para que todos Tengamos libertad Hoy puede ser Lo que quieras Donde quieras Como quieras Pero hoy Más que nunca Se está suicidando La gente Galicia Es una de las comunidades Con más alto índice De suicidio En España ¿Tú crees que una persona Que se siente libre Se va a suicidar? Porque la Biblia Es clara Se mantienen fieles A mis palabras Serán realmente Mis discípulos Conocerán la verdad Y la verdad Se usará libres Lo único Que puede Hacer libre A una persona Es la verdad Y la verdad Es Jesús Así que predica A Jesús Allí donde estés Predica a Jesús Porque eso Es lo único Que va a cambiar La vida De los que te rodean Si Padre Yo quiero darte gracias Quiero darte Muchísimas gracias Por la Iglesia Unida Gracias por la libertad Que tenemos en este país De predicar tu nombre De poder regalar una Biblia De poder leerla Con libertad De poder tener Una relación contigo Primero quiero darte Gracias por las personas Que hoy Te han recibido Que te han declarado Su Señor y Salvador Y ahora quiero pedirte Por esta iglesia Para que seamos uno Para que con Cristo A la cabeza Podamos ser Aquello que la gente vea Y pueda decir Sois enviados Por Jesús Para que el amor Que nosotros tengamos Por los demás Y entre nosotros La gente pueda ver A tu Hijo Señor Que esta ciudad Pueda ser una ciudad Arrodillada a tus pies Que muchos puedan conocerte Y que nuestros dones Padre Sean siempre Para glorificarte a ti Gracias por ver el video